El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Zoe Robledo, a través de sus redes sociales, informó que de abril a la fecha se han realizado siete jornadas nacionales de recuperación de servicios con los siguientes resultados. En ese periodo de estas siete jornadas, seis millones de consultas de especialidad, 475 mil cirugías, 35 millones de consultas de medicina familiar, 5 millones de detecciones de hipertensión, 2 millones de detecciones de diabetes, 1 millón de 930 mil, casi 2 millones de detecciones de cáncer de mama por exploración física y 500 mil mastografías. Además de 956 trasplantes, 442 que son de riñón, 353 de córnea, 120 de médula ósea, 31 hepáticos y 10 trasplantes de corazón. En otro tema, indicó que continúa la vacunación contra COVID-19 en Chiapas mediante la estrategia Casa por Casa. Creemos que esto va a servir para que en el último jalón Chiapas levante y alcance las metas de vacunación contra COVID-19 en los mayores de 18 años. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora hoy 21 de septiembre, el titular de este instituto, maestro Zoe Robledo, recordó que esta enfermedad mental incurable degenera las células nerviosas del cerebro y disminuye la masa cerebral, por lo cual destacó una serie de hábitos que podrían reducir su presencia. Reducir el consumo de grasas saturadas, comer gran cantidad de frutas y verduras, consumir alimentos con vitamina E, consumir alimentos con vitamina B12, evitar los multivitamínicos con hierro y cobre y evitar cocinar en ollas y sartenes de aluminio y mantenerse activo físicamente. Por su parte, la jefa de servicios de Neurología, Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Arrasa, doctora Leticia Marta Hernández Juárez, señaló que esta patología puede iniciar de forma temprana entre los 35 años y 50 años de edad, cuando la población es económicamente activa, aunque la mayoría de los casos se presenta en personas de 60 o más años de edad. Durante la sesión en vivo que se transmitió por las plataformas digitales del INSS y en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, destacó que entre más temprano sea el reconocimiento de esta enfermedad, mejor será la calidad de vida para el paciente. El Seguro Social difundió la historia de éxito de Israel, un derecho habiente de 46 años de edad, que después de recuperarse de COVID-19, grado de severidad crítico, con síntomas de debilidad muscular generalizada, con sensación de hormigueo en pie izquierdo y fatiga, recibió rehabilitación integral en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte. El programa consiste en una serie de ejercicios de calistenia con monitoreo de su saturación, de su frecuencia cardíaca y de una escala que nosotros les enseñamos, que es la escala de Bohr, para poder analizar bien cómo está su organismo respondiendo al ejercicio. El INSS dio a conocer que cuenta con la División de Transportes Terrestres y Traslado de Pacientes, responsable del traslado de órganos, tejidos y células con fines de trasplante esencial para salvar vidas. Alejandro Vallejo Martínez, titular de esta división, destacó que el Instituto trabaja de manera coordinada con los grupos de rescate relámpagos del Estado de México y cóndores de la Ciudad de México, con gobiernos y policías estatales que agilizan el traslado y apertura de vialidades. El Área de Transporte Terrestres y Traslado de Pacientes trabaja 24 horas los 365 días del año. Durante la sesión en vivo de la Clínica Digital que se transmitió por las redes sociales del INSS, la doctora Erika Rivera Durón, jefa de área de donación de la Coordinación de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células del INSS, platicó de los mitos y realidades de la donación de órganos. Instituto Mexicano del Seguro Social